Pues bienvenidos a un nuevo video del canal, en esta ocasión voy a enseñarles como cerrar sesión de Instagram en todos tus dispositivos, así que vamos por ello. Primero vamos a abrir nuestra cuenta de Instagram y una vez estemos aquí nos vamos a ir a nuestro menú principal y después vamos a irnos a las tres reguitas que se encuentran en la parte superior. Una vez aquí nos vamos a ir a configuración y privacidad. Después tenemos diferentes opciones, vamos a irnos a lo que es la opción de centro de cuentas. Vamos a darle clic. Y bueno nos tenemos aquí de cuentas, datos personales, contraseña y seguridad, información, perfiles, etc. Vamos a irnos a contraseña y seguridad. Después tenemos controles de seguridad. Ahí vamos a encontrar la opción que diga donde iniciaste sesión. Vamos a darle clic ahí. Y bueno tenemos aquí los dispositivos en los que iniciamos sesión. Vamos a darle clic en cualquiera y vamos a seleccionar los dispositivos en los que queremos cerrar la sesión. Como aquí podemos ver dice cerrar sesión. Simplemente le damos clic cuando ya tengamos todo. Y una vez que ya selecciones todo y cerraste la sesión, simplemente regresas y será todo. La verdad es muy fácil y útil para aquellas personas que inician sesión en diferentes dispositivos y quieren cerrarlas. Pues esta opción les va a ayudar muchísimo. Y bueno espero les haya ayudado este pequeño video. Si necesitan más ayuda pueden dejarlo aquí en los comentarios. Y ya saben si quieren más videos como este síganos en nuestra cuenta de YouTube. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!